Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condensé y en los manos me enamoré No me escribas cartas de mis tres, quiero de tus besos lembrancé Llévame más alto del norte, te pereza Ven, ven, voy a derretir en mi dolor, yo soy todo el cielo Ven, ven, y romame los labios un arco, mi recorre en mi cuerpo Saci a mi cielo, te pones estrecho en mi dueño Guérdeme la piel, ven y mi ándeme respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, próbame en el suelo Ya no me dediques la canción Donde lloras por mi corazón Ven y cantame la benedadio Te voy Ven, ven, voy a derretir en mi dolor Tu amor, yo soy todo el cielo Ven, ven, y rompe los labios un arco, mi recorre en mi cuerpo Saci a mi cielo Te cubre el secreto en mi cuello Cuérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven, ven, y rompe los labios un arco, mi recorre en mi dolor Ven, ven, y rompe los labios un arco Ven, ven, y rompe los labios un arco Ven, ven, y rompe los labios un arco, mi recorre en mi cuerpo Salta mi cielo, tu amor Te cubre el secreto en mi cuello Fuérdeme la piel, ven y miérdeme al respeto Ven y miérdeme al respeto